Para que se entiquitánice Para que gane la gente Para que gane la gente Que gane la gente Para que gane la gente Estamos seguros que con el apoyo de la gente que si cree en que habemos gente honesta En que habemos gente que si queremos hacer las cosas bien en beneficio de nuestro pueblo Necesitamos un gobierno incluyente, un gobierno cercano a la gente Un gobierno que le informe a las ciudadanas y a los ciudadanos De la transparencia con la que se debe de manejar el recurso Para que se entiquitánice